¡Bien! ¡Ganamos! ¡Ay, sí que canta! Pero yo no he visto ninguna reina, no había visto una reina sin corona. ¡Hello! Aquí nunca ganan... ¿Nunca ganan coronas? ¡No! Oye, pero si uno va para el centro padre, para 25 lucas. El centro padre no pone nada para la gente. Pero esto no debería ser, ¿y dónde están las placentas de los alumnos? Todos se preguntan lo mismo. ¿Tú nos apoderados? Todos se preguntan lo mismo. O sea, ¿cómo no le ha comprado una corona para la universidad en el colegio? Porque el centro de padres no organiza nada durante el año. Aparte de reuniones ya son bien. No, no, no. No, ellos no ponen nada de placentas. Pero esto es difícil. No, no, no. Dios, ¿dónde, por dónde apagaste las luces acá? Tengo la luz. No, pero es que no tengo luces en el tablero, por favor. Mira, aquí tengo luces. Tengo la luz. Tengo la luz. La puerta. Calla. La puerta, ¿qué es? Sí. ¿Para dónde viene, Natalia? ¿Qué atras de Natalia? Está la Karina Carla, que no te puedo decir. Tienes que irse para como para el pan de unido. De hecho, hay que llegar al fin de unido. ¿Por centeno? ¿Chulz? ¿Chulz? ¡Chulz! ¡Chulz! Mamá, ya voy a ir a la casa. No es una habitación de, pero la confianza de amor es que no se puede decir. ¿Qué voy ahora a ir a la casa, hija? Se vuelve a acabar. ¡Felicitaciones, hija! ¡Ay, qué animada! Pero mamá, sí se me descargó el teléfono. No, no te puedo dejar la Karina, yo tengo que ir al mercado. ¿La compañía? ¿A las voces? Dios. No, y es la primera vez que somos colores en el aniversario. ¿Quién? Es la primera vez que ganamos las alianzas de que Dios te viene feliz. Pero todos nos esforzamos. Es por el todo. A ver, vamos. Excepto, excepto esa niñita de la etiqueta que te presentes. ¿Cuál? 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 ¿La corona? ¿Qué onda? ¿Cuál? ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es la reina sin corona? ¿Cuál es la reina? 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 Yo me juro que quería ir para que yo quiero ver mi... Esto debería haber grabado esto. Date, mirá. Mírame, mírame, mírame. Esta fue tu cara. Sí, mirá. Sí, y como que todo... Ya te echó, casi. Y todos quedamos así. En el día y todos empezamos a gritar. Es que la mejor parte fue... Nuestro momento de silencio. la cara y los de reggaetón, y después nosotros gritando es que mira, nos embarraron muchas cosas eso se llama justicia divina ah sí, eso sí, fueron llorando reclamaron por mirar yo me acuerdo de una sola cara que estaba pero ya enferma de pica no, pero es que por ejemplo toda la cosa falla no, no, no son muy llorones es que los departos son llorones por naturaleza aparte que cosas que salían excelentemente bien dedicadas en el mínimo error si hubieras visto lo de la niciana si hubieras visto la carina ahí te voy a mostrar el video si lo mando para que ustedes vean que estoy entregando la justicia acá no, hasta el final y creo que a la derecha a la izquierda no, no no, no 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 ¿Qué es la clínica de las gemas? ¿Y el único suplemento que está abierto hasta ahora es el virus y los cierran las dos? ¿Ah? ¿No está abierto? No, el de... ¿El estrés? No, pero hoy día es viernes porque ya los cierran más tarde. El barro es patán a con centero está abierto. ¿El estrés? ¿El barro es patán? ¿Ahí donde esté? ¿Yo soy su GPS? ¿Es España? ¿Sí? ¿Dónde está el pan, güey? ¿Ahí no ves? ¿A la izquierda? ¿A la Francia? ¿Yo soy su GPS? ¿Elija el idioma tipo? ¿En qué quieres? ¿Modo así? ¿Sí? ¿Qué es la clínica? 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 Gracias.